¡Gol! 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 ¡Lazo de Colombia! Señores, el número 11 en 15 minutos. Lucumí, tremenda la jugada. Un remate con misterio que se estrella en el palo y luego pesa la red. En 15 minutos, Jason Lucumí. Colombia le gana a Venezuela, 1 a 0. Fue figura determinante contra Chile en la fabricación del... Prevoca Chalay, la salida, pierde una pelota y luego le da la libertad a esa Pirusa para que meta... ¡Pirusa va yo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 De José Francisco apareció Ceballos, que jugada como recuperó la pelota, domino el Espectacular, Ceballos Le pone el descuento Ecuador 1, Argentina 2 Ceballos, golazo de José Francisco Técnica estupenda Recuperó la pelota, enganchó hacia adentro Y le acabó la derecha inatajable Por el guardameta Batalla y se descuenta el partido Ya te puedes sentar, Carlos Tranquilo Kennedy ¡El remate! ¡Un intro! ¡Gol! 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 ¡De Brasil! ¡El golazo de Kennedy! ¡Qué zapatazo! ¡Y lo celebra a rabiar! ¡A bien el técnico gano! ¡Porque el partido estaba muy complicado! ¡Golazo del 19! ¡Golazo de Kennedy! ¡Y Brasil que se va arriba! ¡1 a 0! Estamos probablemente ante uno de los mejores goles del torneo por no decir que es el mejor ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué toque de Malco! ¡En el taco! ¡Gol! ¡Ahora Tiro Libre! ¡Acá está! ¡Con Cuevita! ¡Cuevita! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Chileno de minutos detenido a 37 37 minutos del segundo tiempo No se le esperaba Marcos Había más de 30 metros Le pegó de sur de remate furioso Arriba entre travesaño y para ante izquierdo Descuenta Chile Anotó su figura Anotó el hombre de Chelsea Anotó el Simbi para el descuento de La Roja en un pedazo de gol del Sidney le sabemos las cosas malas pero también le sabemos las cosas buenas al Sidney